Y así de esta manera, damos inicio a la transmisión virtual de la Sociedad de Avelinos, Auxilios Mutuos de Hualguas. Fiesta en honor al Padre San Roque. 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 Así con Algarabía, así bailan los Avelinos y la Sociedad de Auxilios Mutuos. ¡Siempre por Hualguas, toda una vida! ¡Ese guanteo es el sentimiento y la calidad musical de la budilla internacional. ¡Súper sonora, ahora qué dirás, Anthony Mitsui! ¡Vamos, Humberto Palacios! ¡Qué bonita inspiración musical! ¡Negro Corazón, seca, seca las lágrimas. ¡Vamos, Humberto Palacios, siempre con esa fe y devoción a la Virgen de Cochargas en Zapallanza! ¡Ahora, así con ganas, Armando Obregón Santos y Roosevelt Coronel Chipana, presidentes de Fiesta 2022! ¡Y la familia Roque! ¡Siempre por Hualguas! ¡Vamos! 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 No puedo aguantar más, quiero bailar y gozar con las melodías de mi banda, tu banda, ¡Nuestra banda super sonora acollida los originales siempre en tu corazón y honor! ¡Nuestra banda super sonora! ¡Nuestra banda super sonora! ¡Nuestra banda super sonora acollida! ¡Nuestra banda super sonora! 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 ¡Nuestra banda super sonora!